Hoy me levanté a las 4 y 50 de la mañana para tomar un bus e irme a Santana porque tenía que hacerme unos exámenes, entonces ese fue el camino de viaje hasta llegar a Santana Yo aquí estoy asustado porque yo le tengo súper temido a las inyecciones Vamos a ver No me vas a hacer doler No me vas a hacer doler Julio Yo me quiero desmayar Deja ver tus brazos, o sea las venas te pierden Las venas se han perdido Y que no te dolió No te dolió No te dolió Y siempre que voy a la ciudad voy a comer un encebollado Pues nunca puede faltar el buen encebollado aquí en Manaví Entonces me fui a comer un encebollado Bueno entonces ya estaba en el lugar, aquí siempre me gusta comer un encebollado Entonces ya pedí mi encebollado y como siempre con doble porción de chifle Doble porción Bueno ahí se equivocaron Era uno sin cebolla ¿Cómo me van a ganar el cebollado sin cebolla? Ahí sí Ese era el mío Doble porción Y ya luego retiré mis exámenes Y acudí al médico a mirar como estaba Se fui para allá Esperé, esperé el turno que me tocara a mí el turno Y hasta que por fin entré Y con la bendición de Dios que estamos súper que sanos Súper que sanos, no tenemos nada Estamos sanos Y ya aquí ya estaba de regreso para mi tierra Entonces ahí viene la buceta Listo de regreso Y así fue un día en la ciudad Conmigo Y una vez que llegué a casa le muestro Que ella es mi lorita Ella tiene ya bastante tiempo con nosotros Tiene aproximadamente unos 10 años ya viviendo con nosotros Ella es libre Ella anda volando por todo lado Y... Vuela, vuela, para que te vean volar Vuela, lorita Solo se deja acojar de mí, de nadie más Y fue... Vuela, 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 vuela... Vuelo, vuela, 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 vuela... Gracias.